Este, para complementar bien la respuesta que le estaba dando a Di, que decía, este, entonces si dirías que es fiel original a este juego, si es fiel, y aparte le está agregando cositas nuevas, que es lo que me está gustando, que cositas le está agregando que yo estoy encontrando, el terror está más oscuro, literalmente está más oscuro, está más tétrico, algo que me encantó, algo que me, si me encantó desde el primer gameplay que vi, este, me está gustando, que modificaron un poquito el mapa, no está al 100% igualito, yo al principio de cuando se anunció que iban a hacer el re 4 remake, yo era de los que decía, ah no, 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 así que hagan el mapa exactamente igual, exactamente igual, pero viéndolo bien, si lo hubieran hecho totalmente igual, pues hubiera sido como un remaster, no tanto como un remake, y eso nos da puerta a que le den estos saborcitos al mapa, por ejemplo, lo del lago, que nosotros nos estábamos acostumbrados a ya llegar al lago, este, pelea de voz, y ya, vámonos largo, ¿no? Y ahora nos dieron un poquito más de exploración, eso, eso me gustó, eh, otra cosa que me gustó, que al principio pensé que me estaba fallando Capcom, pero no, la piraté, lo del láser, nos complican un poquito conseguir la, el láser de la pistola, eso me gustó, le agregó un poco, un poquito de dificultad al juego, eso me gustó, ¿qué más me gustó? Este, que están tomando, sí, los puntos clave, así, los puntos clave de la historia original, y nos están llevando, así, de punto A a B, de B a C, de C a D, no exactamente tomando el mismo camino, sino desviándose un poquito para acá, luego un poquito para acá, luego un poquito para acá, y yo siento que todo el juego va a ser así, yo siento. Eh, ¿qué otra cosa me está gustando? Los gráficos, obviamente, sí, se ve un, un incremento bastante desde el 2005 para acá, ah, no sé si es mi percepción, o ya nada más porque me estoy poniendo muy fresa, a ver si ustedes qué opinan, pero la voz de lo, de los, de los pueblerinos, de los zombies, como que les hace falta algo, como que la ciencia, un poquito, un poquito vacía, sus centros de ti, imbécil, y ahí está, eh, no sé si es porque yo ya estaba acostumbrado a las voces originales, y estaba esperando eso, o, que sí les hace falta algo a esas voces, de, de los, de los zombies, de los ganados, pues, eh, porque sí, lo siento así, medio raro, igual, de voces, lo mismo, el Mercander, Blue Boss, no, 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 no me gustó, sí, totalmente diferente, no se siente el Mercander, me hubiera encantado tener la misma, este, ¿qué más, qué más, qué más me está gustando? El portafolio, sí, es una clave, clave importante del portafolio de Resident 4, a mí me encanta esa mecánica de estar acomodando todo con Tetris, me encanta, es algo que me voló la cabeza en su momento, y me sigue encantando, eh, lo único que sí, todavía no me convence, es que podamos mandar las armas al baúl, no me convence, es un buen quiño, a Resident 1, 2 y 3, originales, pero no me convence tener el baúl, no, no, no me convence, me hubiera gustado no tenerlo ahí, sí me, sí podría aventármelo así, pero tengo la, este, la tentación, y para eso soy malo, para resistir esas tentaciones, y digo, ya tengo el baúl, voy a mandar la Red 9 para allá, y luego vamos que peques, este, ¿qué otra cosa me está gustando? el sonido, el sonido, me está gustando, sí se siente muchísimo, ahorita que lo estoy jugando con los audífonos, sí se siente mucho el sonido cuando vienen los zombies por atrás, los monstruos por atrás, por ejemplo, ahorita que me estaba enfrentando el gigante, cuando me quedaba por atrás y escuchaba así como, no sé cómo describirles, como que sí lo escuchaba atrásita de mí, y este, y no son audífonos 5.1 los que uso, estos de aquí son, pues sí, 2.0, y sí se escuchaba como si estuviera atrás de mí, el cocodrilo, el coco monstruo, también se escuchaba atrás, atrásito de mí, ah, que otra cosa, que otra cosa me está gustando, ah, obviamente los tiempos de carga, pues no, como vieron, o sea, nada más, en realidad, hemos visto tiempos de carga, entre capítulo y capítulo, solamente, eso es todo, eso es todo, como que carga todo el mapa, y ahí mismo la memoria, fum, 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 todo, 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 eso me está volando la cabeza, que no me gusta, que me gusta, no estoy seguro si las pláticas con Honeygun, me gustan, todavía no, tengo que ver unas pláticas, porque, no sé, como que no me convence, de que nada más sale la, el cuadrito de la Honeygun, y ya, no estoy seguro, seguramente se lo hicieron por los fans que dijeron, no, es que no nos gustan las pláticas de la Honeygun, porque nos, no, nos pausan mucho el gameplay, ¿no? de, 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 de estarla avanzando, y nos, vamos a estar ahí, viendo la pantalla, de cómo hablan tipo como Metal Gear, ¿no? así, ta, 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 sí, y Honeygun, y ese, bla, 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 eh, la mecánica del cuchillo, la mecánica del cuchillo, vaya que me está gustando muchísimo, muchísimo, hasta que se rompa el cuchillo, eso le está dando un, un nuevo reto, porque como vieron, a cada rato se me estaba rompiendo el cuchillo, y yo lo estoy usando bastante, y, el, y, y eso implica, o, usar los cuchillos de cocina, o, estar reparando el cuchillo, el de combate, el problema es de que te gasta 4000 pesetas, y esas 4000 pesetas, te pueden servir muy bien, para hacerle upgrade a tu arma, entonces, el cuchillo, buena mecánica, me gustó esa visión, ¿qué más? me está gustando, mmm, los puzzles están un poquitito fáciles, poquitito, poquitito, excepto, el de los hexágonos, ese sí se me está haciendo difícil, ese para que vean si, me hubiera gustado que los demás puzzles, estuvieran intermedios, ni tan facilitos, como los que nos encontramos ahorita, ni tan difíciles como, el del hexágono, este, que estuvieran así, intermedios, ah, que otra cosa, mmm, ah, me gustó que cambiaran cositas, por ejemplo, el, yo recuerdo, que en el original, con el sniper, me podía fusilar, la, este, los parásitos, cuando se salen de las cabezas, que yo recuerde, me los podía fusilar, así, de un balazo, y aquí son con dos balazos, o sea, de, así, el rifle, el, el sniper, en el original, así como lo obtienes, sin hacerle upgrade, que yo recuerde, si me podía echar, este, a los parásitos de, de una bala, aquí son con dos, le da un buen reto, me gustó esa sorpresa, eh, me gustó la sorpresa, y perdón por el spoiler, pero si no vieron el inicio del gameplay, pues ya, ni modo, ahí se va el spoiler, al inicio del juego, bueno, casi el inicio del juego, que se cae la torre esta, y nos salen los perros raros, eso me gustó, me gustó, no me lo esperaba, así me espantó, dije, que onda, que onda, que onda, le agregó un buen reto ahí a esa parte, porque cuando regresamos en el original, que yo recuerde, ya no hay zombies, ya no hay nada, esa, toda esa parte está vacía, te la hace facilito, y uno que está acostumbrado a esa parte, llega ahorita aquí, te da la sorpresa de, no, 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 no está nada vacío, órale, ahí te van unos perritos, y ahí te va una torre caída, déjenle comentarios de por acá, el remake de Resident Evil 3 me decepcionó bastante, dice Shinji Tzetsu, fíjate que sí, mira, si lo comparamos con el original, es decepcionante, el Retro Remake sí es decepcionante, yo creo, nada más lo he jugado una vez, pero yo creo que si le voy a dar una segunda vueltecita, voy a intentar verlo como si fuera de la nueva saga, por así decir, de la nueva saga, o sea, de R2 Remake, R3 Remake, R4 Remake, sin compararlo, para ver si lo puedo disfrutar, lo disfruté, sí lo disfruté, sí me gustó, pero sí tengo esta cosquillita como tú de, es que esto no es Resident 3 de original, no, está muy diferente, y no me gustó ese Nemesis, no, eso sí no me gustó, está muy, eso sí, pero sí, sí quisiera darle una oportunidad a Retro Remake, viéndolo con otros ojos, con los ojos de la nueva saga, y olvidarme que es el remake de un juego, voy a intentar así, y me puede dar unas sorpresas, ah, y hablando del DualSense aquí en el R4 Remake, me está decepcionando un poco, sí, este, la única parte donde he visto bien cómo se siente el DualSense, es por ejemplo, ahorita en el gigante, cuando me estaba trepando en el gigante, y estaba cuchillando el parásito, ahí se siente el cuchillo, cuando lo estás enterrando, que te cuesta un poquito de trabajo, como que se traba tantito el R, que te, que crea una resistencia para simular de que le estás dando el paa, el cuchillazo, pero fuera de ahí no siente, uy, no, sí, ahí le faltó a los desarrolladores meterle más, más inmersión al DualSense, yo tengo una duda, el canon de los remakes es el canon de siempre, pero con bonitos gráficos, se me hace que no, se me hace que ya están construyendo un nuevo canon, por completo, y tener una teoría de que, ¿qué era la teoría de aquí? Ah, que el Luis de aquí, de este, no se va a morir, y va a ser el Luis de R7, bueno, bueno, el dañado que aparece ahí en R7, tengo mi teoría, pero, si ya saben qué pasa con ese Luis, no me digan, lo quiero descubrir, porque si es así, y si ya están haciendo totalmente otra cosa, eso sí, que no creo que le vayan a cambiar, no creo. ¿Mejoraron los gráficos en comparación a la demo o no? No, 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 son prácticamente iguales. Lo que sí mejoró en cuanto a la demo fue, y un poquito, una casi nada, el kill de la sierra de cuando te partes, un poquitito, porque en el demo como que, por lo menos a mí se me bubeó tantito en las gráficas, y se veía como medio meh, y aquí lo mejoraron, no sé si haya sido bug en mi caso, o si sí estaba así feito en el demo y ya lo mejoraron aquí. Es lo único que he visto hasta ahorita. Yo sí me emocioné cuando salieron los rumores de un R3 Remake versión Nemesis que decían ser igualito a original. Yo también, yo también, yo esperaba que, es más, fíjense, yo del R3 Remake esperaba que fuera como esto que estamos jugando del R4 Remake. O sea que es, es igual pero diferente. O sea, ya saben a lo que me refiero, lo del mapa. Lo del mapa que es igual pero diferente. Y el Nemesis, ese Nemesis me lo chaffearon.